Oigan, amigos, no saben lo contentos que estamos de recibir al invitado de esta mañana. De verdad, es una institución de la comedia. Nos ha hecho reír toda la vida. Y aquí en Sala del Sol, bueno, lo queremos y lo admiramos muchísimo. Vamos a recibir como se merece, con un fuerte aplauso, al señorón, al maestro, Benito Castro. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Es un placer, Benito, que estés con nosotros, hombre. Es una gracia divina. Es una gracia divina. Bien divinísima. Oye, antes de hacer la entrevista, tenemos aquí una dinámica. Vamos a echar cotorrio, como se dice por ahí. Nosotros sabemos que estabas en el grupo de los hermanos Castro, pero que son tus primos en realidad. Mis mismos hermanos. Entonces, esto va a ser sobre los primos, muchachos. ¿Les late? Me late. ¿Tienen las preguntas? Por orden de desaparición. No, Margette, eso sí está fuerte, pero bueno, más al ratito lo vamos a seguir platicando. ¿Cuáles eran sus juegos favoritos con sus primos? Uy, la música. ¿Jugaban a hacer música? Todo, todo, toda nuestra vida, todo nuestro contacto, era a través de la música, de la música. Y entre familia, qué mejor. Y de cotorreo. Pero no jugaban al doctor con las vecinas y las enfermeras y así. No, yo solito sí jugaba con las amiguitas de mis hermanos. ¿Ah, sí? ¿A qué jugaban? Sin los primos. Jugábamos a muchas cosas. ¿Tú, Talí, jugabas con tus primos o algo o no? No, mi vida para nada. ¿Nunca? ¿Por qué? Porque estábamos todos en el colegio alemán y ahí nos metían a fuerza la camaradería, pero no se nos ocurría que existía el sexo. Ah, no, pero yo no digo el sexo. Yo también estuve en el colegio alemán. Bueno, no en el colegio, estuve en el alemán. Escuela Presidente Miguel Alemán. Don Benito, pero a ver, díganos algo. Yo recuerdo que ella en alguna entrevista lo dijo que Liza Minnelli era muy fan, muy fan de los hermanos Castro. Sí. Cuando vino a México, que fue hace como unos, no, yo si no mal recuerdo, unos 10 años, no los contactó, no los invitó. Claro. Vamos a vernos, vamos a reencontrarnos. Sí, por supuesto que sí. Los hermanos Castro le dieron la patada, la patada famosa de bienvenida al espectáculo. Fueron invitados por la mamá, por Judy Garland, a su show, un show de Costa a Costa que tenía, Judy Garland Show. Y ahí debutó Liza Minnelli y los Castro causaron sensación ahí. Los hermanos Castro, y hablo de los Castro porque todavía no tenía yo el honor de pertenecer a esa organización. Ellos solitos, los cuatro, cuidadete con el carrete. A mí me tocó, en Nueva York le estaba yo platicando a Talina aquí entre líneas, que yo debuté con los hermanos Castro en Nueva York y me tocó ir a hacer uno de los shows más importantes de los Estados Unidos, que era el Ed Sullivan Show. Claro. ¡Como! Ahí estoy en los Beatles. En la despedida del programa que hicimos de Ed Sullivan, ahí anunció, señores, Next Week, The Beatles. Sí, mira. Oye, y ya que eres tan famoso, Benito, ¿anduviste con alguna famosa así que nos quieras contar? No, pues así. ¿Ah, sí? A ver, yo ya sé. No, mira, aquí sí, los caballeros no debemos de tener memoria. Eso, Benito. Porque ya no, ya no sé en qué condiciones, ya deben de ser mayores ellas. Pero alguna con la que todavía tengas contacto. Tengo varias ahí en la casa del actor. ¿Sí? Sí. Pero tipo quién. Sí, pero mira, estamos hablando, estamos hablando de que antes, por ejemplo, después del teatro, después del cabaret, quedábamos de vernos en algún sitio. Centro nocturno. En algún centro nocturno, algún restaurante, esos que habría toda la noche. Claro. Ahora nos vemos en la farmacia del ahorro. Ahora se pueden ver en el teatro y que nos coge la pandemia. Cuéntanos, por favor. El título es mío. ¿Ah, sí? Está fantástico. El título es mío. ¿Se te ocurrió a ti? A mí se me ocurrió, platicando con Enrique, mi hermano, mi brother, me dijo, oiga, quiero hacer esto y esto, lo otro, lo demás allá. Y le digo, este, vamos a ponerle un hombre de moda. Sí. Y que yo le puse y que nos coge la pandemia como líder. Muy adecuado. Muy bien. Pero quedó el otro mejor. Sí, claro. Es que nos cogió a todos, en serio. Ahora sí que esto. ¿Para ti te cogió la... No, joven. No, o sea, no te dio la... No, de joven es inquietud ya de viejo es cochonada. No, no es la pandemia, no es la pandemia, no te dio la pandemia. Es sabroso, es sabroso. Fíjate que es una de las cosas que más le agradezco a la Divina Providencia al Señor. Claro. Que no, porque a los... Yo cumplo, ya cumplí antier, el domingo que pasó, el sábado que pasó, cumplí 75 años. Felicidades, feliz cumpleaños. ¡Bravo! Oye, ahorita, ¿y a qué hora y dónde te vamos a poder ver? ¿Dónde vamos a poder ver esta gran obra? Estamos en el Teatro Ramiro... ¡Ay, Dios mío! ¡Ramiro Jiménez! ¡Ramiro Jiménez! ¡Ramiro Jiménez! Que está en División... ¡Con la Alberca Olímpica! A una cuadra del Alberca Olímpica. Así es. A media cuadra de La Guay. Así es, así es. Y actorazos, ahí estaremos. Reparto. 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 Carmen Salinas, Luis de Alba, César Bono, Maribel Fernández. Olga Zana, María Rebeca. Olga Zana. No, bueno. Sí, no. Los grandes. Más chubuelo, más catuercas ahí. Ahí, exactamente. Enhorabuena. Enhorabuena. Y ojalá que un día, pues, el público, porque el público los queremos un reencuentro entre usted, bueno, el papirrín y la huereja, don Benito. Ah, claro. Ojalá. Todo depende de la voluntad de Marielena. Ojalá que sí. Parece que ahorita no. No te hagas la difícil, Marielena. Pero me mandó un video conmovedor. Ahora en mi cumpleaños me pasaron una. No lo podemos ver, no nos lo puede compartir. Sí, cómo no. En otra canción no lo hay si nos presentamos. Fíjate, yo no sería mi sorpresa que en medio del video aparece Arturo Castro con la guitarra. Qué emotivo. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!